Baila, baila Soy morena ¡Adiós! Vamos todos a bailar, vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón, esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile, llevo el ritmo en la sangre En mi piel todo el calor, soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, bienvenidos, buenas tardes Buenas noches los que nos estén viendo 20 horas ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Ya estamos en mayo ¿Por qué tan rápido, por favor? Mayo, segunda semana, fin de semana, segundo de este 2019 Yo soy, ay, me presento como el primer programa ¿Cómo están todos? Saludos a todos los televidentes Gracias por vernos todos los findes en las reiteraciones En la salida oficial, sábado 16.30, domingo 19, perdón, 20 horas Y miércoles, 19 horas, así, bien, hecha la tarea Gracias, Eva Gestética, por acompañarme Con, ahora, esta semana, dice, Cleo Lipolisis Que se hace una sesión por mes, que vendría a ser como una liposucción, algo así Pero, indolora, no, no es divino el tratamiento Chequen en el Facebook, bárbaro Después también, depilación definitiva, lo hacen Tratamientos faciales, así para verte en mil años menos Divino, chicas, por favor, visiten, es espectacular Uñas, pestañas, o sea, todo lo que es belleza, sí Multispacio total de belleza En Evas, en La Ciudad de la Banda Y, obviamente, en Santiago Capitán, en Calle Alvear Que lo pueden ver en las placas publicitarias y en tandas Gracias, Canal 14 de TIC Gracias, Promedios Estudios Gracias, eh, eh, gracias, Marcelo Vieron que vieron, vino Marcelo Tinelli de Santiago del Estero Por favor, nosotros no estuvimos con la cámara, por lo menos Dios mío, qué monstruo Tinelli, con todo su despliegue de cámaras De, no sé, me encantó, me encantó Tanta gente, cuánta emoción Cuántos artistas nuestros ahí luchando por sus sueños Me encantó, me encantó ver todo Me conmovió totalmente Pero más me conmovió que estuviera en nuestra provincia Que nuestra provincia estaba en ese momento siendo vista Por millones de argentinos y Latinoamérica Por favor, qué placer Impresionante, impresionante lo que fue Y, obviamente, después vi que estuvo en termas Lo recibió el gobernador Gerardo Zamora también Nada, bárbaro, me encantó esta visita de Marcelo por nuestra provincia Todo lo que sea, Santiago, como decía la vez pasada Cuando mencionaba lo de Leodán Que se va a hacer una serie en Netflix también, la vida de él Y Santiago del Estero, o sea, va a salir al mundo Ahora salió Santiago del Estero en vivo Para todo el país, para millones Bueno, emoción total Me encanta, me encanta, me fascinó Aplausos, aplausos para toda la gente La iniciativa, por traerlo Todo y aplausos para los artistas también Que tuvieron ahí la garra y todo De presentarse en el programa Continuamos, claro, hablamos de artistas, de música Por eso como que hacía mucho hincapié de los artistas nuestros Ellos son nuestros con mucha trayectoria Con mucho romanticismo en el folclore Qué delicia para los oídos y escuchar El folclore romántico me fascina Lo vamos a presentar, vamos a hablar con ellos, claro Vamos a presentarlo, él vino con su hermano Y nos van a cantar, por supuesto, canciones de autoría Canciones de otros autores Lo disfrutamos, les parece, en esta tarde A Freddy Argañarás, vamos Jesús bajó de la cruz Y se vino hasta Santiago A cantar las chacareras Como se canta en mi pago Llegó y pidió una guitarra Fue justo en Semana Santa Y dijo elegí la banda Porque se baila y se canta Bendijo este suelo amado Rezó con amor al cielo Pidió por los que más sufren Regó de amor este suelo Qué linda noche pasamos Con el maestro cantando Leyendas y tradiciones Costumbres que hay en mi pago Segunda Nos fuimos de serenata Pal otro lado de la banda Hasta el barrio de los lagos Donde la noche no acaba Para cantar he nacido Desde el puente carretero Cantaba las chacareras Que había escuchado desde el cielo Antes de partir pidió Que añoranzas le cantaran Envuelto en sus emociones Nos entonó una vida Llegada la madrugada Vino a buscarlo a una estrella Se fue agradeciendo a todos Por esa noche tan bella Perfecto Lo anunciaba Porque estaba prestando atención En las canciones Y ellos hace bastante Que vienen a nuestro programa Y primera vez que Presto mucha atención Y estamos hablando De romanticismo Dentro del folclore Buenas tardes Buenas noches Para los que nos estén viendo Bienvenido chicos Freddy, Darío ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Gracias por invitarnos nuevamente A tu programa A este lugar maravilloso Donde grabamos siempre Cada vez que venimos Aquí con los productores La gente que trata Atrás de cámara Y que siempre nos trata bien Bien Bueno Y yo contenta De tener Como a todos los amigos Colegas Que me encanta Que vengan a difundir su música Contame ¿Qué estábamos Cantando? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de presentar Para nuestro programa? Hemos cantado Una chacarera que se llama Jesús en Santiago Una chacarera que El autor es Martín Cáceres De la letra Y la música me pertenece Es un autor No he visto De allá de la ciudad de la banda Hace mucho tiempo que compone Pero recién Primera grabación Sí Perdón Me sorprendió la letra ¿No? Mirá Se imaginó A Jesús en Santiago Lo trajo aquí a Santiago Lo llevamos de serenata Por los lagos Este Y bueno Este Una idea muy bonita Que ha tenido este amigo Martín Y bueno He tenido la suerte De poder encontrarle Esa melodía Para esa chacarera ¿No? Es una chacarera Que gusta muchísimo Donde vamos Y En cada lugar Que nos toca actuar Siempre nos pide la gente Y en las radios También cuando vamos Es un tema Que siempre lo mandamos Y es un tema Que ha pegado muchísimo En la gente Será por lo que Por lo que dice La letra Este Bueno En este momento Tan difícil Que estamos viviendo Este La fe se mantiene ¿No? Y bueno Hablar de Dios De Jesús Es Estar con la fe Si Por supuesto La verdad Me ha conmovido Me ha emocionado Aparte de escucharlo Interpretado por ustedes ¿No? Eso es más Y además Están presentando Un disco Que hace cuánto Lo han grabado Y hace un año y medio Más o menos Que ha salido ¿No Darío? Ya lo presentaron En nuestro programa Si recuerda Si La vez que anduvimos La otra vez Lo hemos presentado Hemos cantado Algunas canciones Y bueno Hoy nuevamente Andamos Este De nuevo Presentando las canciones De su último disco Y bueno Muy contento ¿No? Con todos los que nos viene pasando En las peñas aquí De lo que es Santiago Y encontrarnos con amigos Este La verdad Que nos da mucho placer Bien No La verdad Me encantó Me encantó tenerlos Un número de contrataciones Donde puedan comunicarse Ya se llega el invierno Llegan todas las fiestas De nuestra provincia Bueno Si se puede Si se puede decir Que van a ser las fiestas Bueno El número de contrataciones Es 385 5 138 538 Lo repetimos Bueno 3 8 5 La característica de Santiago Luego viene el 5 138 538 Este Y bueno Hablando de De festivales Que se vienen Aquí en Santiago Que Se viene el cumpleaños De nuestra provincia Este También Vamos a andar El 25 y 26 Vamos a estar por el sur Si Dios quiere Vamos a estar cantando Cerca los pagos De Caleto Olivia Y Puerto Madrid Así que A prepararse Darío Para el frío Le he dicho que compre bufanda Porque Darío Llevando la música Al sur Que bueno Como es la primera vez Que visitan el lugar Bueno En mi caso Es la primera vez Que voy al sur Bueno Freddy Él ya conoce Bastante lugar Ha andado mucho por ahí Así que muy contento De ir para allá Yo le decía a Freddy Este Vamos a llevar mucha ropa Así nos quedemos Que sea Una, dos semanas De paso Vacacionar ¿No? Es como doblete En la profesión del músico La pasa bien Y a su vez Va a trabajar Así es Bueno Tenemos esa suerte ¿No? De poder a través De la música Conocer lugares Que uno ha soñado Cuando comienza Cuando yo he comenzado A cantar Soñaba con conocer Mi país Todos los paisajes Que tiene Y gracias a Dios He recorrido Casi todo el país Bueno Ahora nuevamente Para el sur En mi caso Ya lo conozco Bastante Hasta Tierra del Fuego He llegado Hasta Ushuaia Hemos estado ahí Y bueno Darío En este caso Va a ser la primera vez Que viaja al sur Bien Bueno Chicos Todos Todos los éxitos Con esta gira Con las actuaciones En los escenarios Claro Y que vengan Muchas, muchas actuaciones Para todas las bandas De Santiago Y obviamente Para todas las que Vivimos ¿No? De la música Gracias por la visita Cerramos con ustedes ¿Sí? Este bloque Vamos a Vamos a cantar Este Dos chacareras No Una chacarera Y una canción Vamos a cantar Violines de la noche De María Álvarez Quiroga Y De otra vida De Martín Paz Y Y no me acuerdo El otro nombre Me encanta Que es respetuoso Que es respetuoso A la hora de mencionar A los autores ¿No? Muy respetuoso Me encantó Gracias chicos Cerramos el bloque Con ellos Con Freddy Argañara Vamos Cuando te imaginaba Estuve aquí Cerquita del aroma De tu amor Callado y en silencio Sin decir Lo que anhelaba Tanto el corazón Cuando te imaginaba Cuando te imaginaba Junto a mí Solo importaba el tiempo Entre los dos Íbamos de la mano Y hasta el fin Pintándole a mí Pintándole a los sueños Su color Cuando te vi llegar Te conocía No sé si de otra vida Ya te quiero Porque si estás Porque si estás Conmigo Y si te vas Te pienso Y más me vuelvo A enamorar A enamorar Cuando te imaginaba Ya estuve aquí Estuve aquí Cerquita del aroma De tu amor De tu amor Callado y en silencio Hasta el fin Y hasta el fin Pintándole a los sueños Su color Cuando te vi llegar Te conocía No sé si de otra vida Ya te quiero Porque si estás Conmigo Y si te vas Te pienso Y más me vuelvo A enamorar A enamorar A enamorar A enamorar Los violines De la noche Están golpeando Mi casa Es el alma De mi madre Que habita Aquí en mi guitarra Aquí tu vivo retrato Camina siempre A mi lado Descalzo por el recuerdo Imaginando un milagro Y el corazón Es un grito Desbocado De nostalgia Se derrama Por tu sombra Apaciguando Mis ansias Ay, 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 ay Si pudiera Recuperarte En el tiempo Y mojarte Con la lluvia De mis ojos En silencio En el horcón De mis sueños Colgada Está tu memoria Atizando las mañanas Como un ángel De la gloria Ella paciente Me espera A orillas De su guarida El estorbo De sus besos Con la pasión En encendida Es una brasa La vida En el pucho De mis días Y llora Por las mordonas Y sangra Por las heridas Ay, 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 ay Si pudiera Recuperarte En el tiempo Y mojarte Con la lluvia De mis ojos En silencio Con la lluvia Con la lluvia En silencio Gracias por ver el video.